Sin ser oficial todavía, ya se habla en Twitter de los castigos que pondrá la Federación y la Liga MX al Querétaro. Se los voy a leer, vamos a platicar un poquito sobre ellos nada más. Hace falta evidentemente que sea oficial, pero por lo menos hasta este momento ya hay varios periodistas, incluido David Medrano Félix y el señor René Tobar, que están afirmando que estas serán las sanciones para el Querétaro por lo sucedido en el Corregidora. Primero, veto de un año al estadio, un año totalmente de inactividad, no puede entrar la gente al estadio. Cinco años de suspensión para la actual directiva del club Querétaro. Esto significa que pierden inmediatamente el equipo y pasa a manos del señor Jorge Alberto Hank, ex dueño del Querétaro, dueño también de Tijuana y propietario del Grupo Caliente. Ellos pasan, no tengo al 100% claro por qué sucede esto. Hace falta que Miquel Arriola dé el comunicado oficial, pero bueno, ellos pasan a ser los nuevos dueños del club Querétaro. Querétaro decide si va a jugar fuera del estadio Corregidora o si se mantiene jugando allí. Independientemente de esto, tendrá que hacer una puerta cerrada. El equipo, además del estadio, también están vetados un año, o sea, no pueden jugar con público. Evidentemente en condiciones de visitantes sí se puede, no simplemente por aclarar. Si se vende al club, ojo, ojo a esto, es lo que dice David Medrano. Si se vende al club en este verano, en este junio, la franquicia podría volver a jugar a puerta abierta, no en la Corregidora, pero sí podría hacerlo. En este caso, bueno, el Grupo Caliente tendría que vender a un nuevo propietario para poder hacer esto. Multa de un millón de pesos por lo que sucedió. Me parece poco, la verdad, pero bueno. Y el partido ante Atlas lo pierde el equipo de Querétaro 3 a 0 sobre la mesa. Pues bueno, estas son las sanciones. Hasta el momento no hubo y no hay desafiliación. Nadie está hablando en este momento de una desafiliación. Así que el calendario se mantiene como estaba hasta la fecha. Siguen habiendo 18 clubes. Y bueno, esperemos que se encuentre, esto ya de parte de la policía, de la gente a la que le corresponde hacer el trabajo, que se encuentre a los agresores y que se les dé el castigo necesario. Pero bueno, es lo que se habla. Hace falta, repito, que sea completamente oficial, que la Liga lo publique en sus redes sociales, que salga el presidente también a hablarlo. Y entonces sí, estaremos hablando de lo que pudo haber sido un castigo ejemplar, que en mi opinión no es así. Me parece poco lo que se ha decidido hacer con el Club Querétaro. Pero bueno, sabemos cómo se maneja este país. Y nada más, señores, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta sanción. Los invito nuevamente a que siempre mantengan la paz por encima de todo. Esto no deja de ser un partido de fútbol. En cualquier estadio del planeta se acaba después de 90 minutos. Dejen su like, suscríbanse a este canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.